20 dale porque es árbol alto para que perdí la cuenta ah, está cerca para, 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 para para, para, para venimos acá, venimos acá ahí tirado, tirado ahí y nos vemos un tarongo la costa de acá a ver, mové, Santi a patadas dale, Santiago ah, claro nada mucho dale dale, dale ahí, ahí ahí, sí identifica una yo la encargo si, se ve, se ve seguí moviendo, eh no tienes que parar es por la derecha que puedes mirar, no? sí, a la derecha no, a la izquierda, son 20 ahora ah 14, no, para porque estoy, no veo cuál cuál es la que separa las dos medidas ahora está buscando el centro a 15 entonces a la cámara espera no, para no veo las ah, ya está solo la colita ahora voy a ver no, bueno así que es izquierda izquierda sí, 14 como vi hoy no, no 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 no